¿En Las Vegas? ¿En Las Vegas? ¿En Las Vegas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡No! ¡Con el fuego no! ¿Viste lo que vio Villegas en la tercera? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Porque ya me decían las grifes! ¡No! ¡No! No, 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 no. No, 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 no.